Toque maestra, toque, toque... Escuchá, escuchá... ¡Venga! ¡Oiga! Para Izúa, el saludo Sí señor, para toda la gente de Figueroa le mandamos un saludo A los amigos de Fría A la gente de Cholla que tuvimos la semana pasada A la gente de San Martín, Suncho Corral Y Billy el saludo ¿A dónde estamos llegando? Estos son los camis Apriete, apriete, como anoche Marcelo ¡Vuelve! ¡Venga nomás! ¡Vamos! ¡Quimete! ¡Sata! ¡Quimete! ¡Y Sata! ¡Vamos! ¿Sí sabrá? Para los amigos de Sonido, por supuesto, a todo el staff de Gaby Producciones Para todos sus asistentes ¡Wei! 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 35 asistentes tiene Gaby ¡Voy! ¡Voy! En la parte final los Gaby son en vivo Para usted señora, para usted señor Para la gente de Añatusha, el saludo ¡Dale que va! ¡Dale que va! ¡Dale que va! ¡Dale que va! ¡Dale que va nomás! ¡Joda! ¡Joda el aporte final con los Gaby! Y vamos a seguir gira, y vamos a seguir moviendo ¡Venga nomás! ¡Venga! ¡Sigue! 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 ¡Móvalo! ¡Vámonos más! ¡Muébalo más! Para el conejito Para el conejito Venga Sí, va Y vete Y saca Y vete Y saca Y vete Sácalo más Sí, señor Sí, señor Sí Se me hace Y a nadie le debo No pagas nunca No, oiga Pagá una graciosa guate ¿Cómo? Dale Dale, no vas Dale Gracias, Santiago, querido Gracias a todos Simplemente los capes Un poco de este ritmo Disfrutando para todos No, vámonos, vámonos, vámonos ¡Vamos! Se habrá amanecido Escuchando ese acordeón Y el acordeolista Que nunca se queda Ratón Sí, sí, lo Él es de los Él es de los tiros largos Vámonos 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 Hola точно Guarda con la consola Gaby Ahí va el pelu Sí, señor Machado Aguante guapacha ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Gracias los Slummies!